Mira, mira, mira que la idea tiene Que está moviendo el rato Corre Hugo, corre por la pelota Hugo Corre por la pelota, vamos Muy bien Quita, no mueva Que si no, no sale grabando Aquí, aquí, aquí Aquí, Hugo, aquí Ven aquí, ven Ven aquí, muy bien Hugo, Hugo ¿Dónde vas? ¿Dónde está? ¿Qué le ha perdido? Se me ha perdido el Hugo, lo encuentro Muy bien aquí, guapo Muy bien Muy bien Qué fuerte Tira la pelota y vas a jugar a hacer una carrera los dos Tira la pelota Tira la pelota que se va por ella No, si la pelota está allí Y tírasela y vas a jugar a los dos Una carrera ¿Tú sabes por qué se ha tirado el Hugo? Porque estaba celoso del otro Estaba celoso y quería bañarse Quería tirar a ellos Estaba celosa Muy bien Hugo, muy bien Muy bien Muy bien juguete Vamos Hugo Vamos Hugo Aquí, aquí Aquí, aquí Hugo, ven aquí Hugo, ven aquí Por aquí, bien Está el perro, se me pierde Muy bien, muy bien, pequeño Venga Venga, tira la pelota a los dos Hugo, mira, mira Pisi Hugo, otra Pisi, venga Pisi, pisi No quiere, que quiere meterse Mira, no Pisi, a la pelota Corre, corre, corre ¡CORRE, CORRE! ¡CORRE! Allá va el Hugo, allá va el Hugo Se van peleando Se van peleando Ahora, ahora, mira, llorar Ahora nada bien No tiene nada bien ¡CORRE, CORRE! ¡CORRE! ¡CORRE, CORRE! Mira la cámara mueve abajo No, Hugo, vamos Se está jugando, se está jugando Cuando mueve el robo ¿CORRE LA PELOTA? PELOTA, PELOTA PISSI, ven, PISSI, ven ¡CORRE, PELOTA! ¡Venga, PELOTA! Vamos, PISSI, corre a por la pelota Vete a por la pelota Mira, 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 mira Mira la PISSI, PISSI ¡CORRE, PELOTA! ¡Y abajo la pelota! ¡Ya vas a jugar a coger el tío! ¡Coge la otra! ¡Muy bien, PISSI, ven! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡CORRE, PISSI! ¡Mira, mira, PISSI! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Porre, PISSI! ¡Va, fuera! ¡Vamos, PISSI! ¡Hugo! ¡Vamos, PISSI! ¡Sí, que la tengo! No sabes lo bueno Escucha, tú no sabes lo bueno ¿Qué es esto?